Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al siguiente episodio de Final Fantasy 7 Episodio 70, estamos hoy, bueno, vamos a continuar Vamos a continuar hoy pues, rumbo a la parte final del juego, al cráter chicos, o a la cueva del norte Vale, vamos a intentar, bueno, conseguir las últimas cosas del juego, del disco 3, en esta última zona, la cueva, vale Pero esto no quiere decir que la serie pues ya se vaya a acabar, porque de hecho Nos quedan aún un par de cosillas por hacer, cosillas varias Como, bueno, vencer a las armas, arma rubí, arma esmeralda Conseguir los últimos límites Y no sé si algo más nos queda por hacer Ya prácticamente, bueno, la serie es que le queda muy poco, muy poco chicos, vale, así que, pues próximamente Iniciaremos una, vamos, la siguiente serie del canal, que no va a ser todavía este indeciso, pero bueno Tengo un par de jugos en mente ahora mismo que quiero comenzar cuando Bueno, terminemos con esta, ¿no? Así que ya que le queda poco Vamos a intentar Entrar lo primero Por aquí, ahí, al norte Vamos a ver Vale, pues venga Destentemos y abajo Se supone que aquí, bueno, existía un cierto rumor Desde hace bastante tiempo, el cual, bueno Mucha gente decía que no se podía salir de aquí, ¿no? De esta zona Una vez que entramos dentro Dentro del cráter, pues Cloud ya, sí o sí, se tiene que ver Obligado A, bueno, eh Descender, sí o sí Sin poder salir, ¿no? Pero esto es falso completamente Sí se puede salir, ¿vale? De hecho, precisamente por eso voy a entrar Porque sé que se puede salir Si no, evidentemente no entraría, ¿no? Sin antes completar todo lo que nos queda Vencer a las armas Conseguir los límites Como se ha hecho antes y demás Pero bueno En fin Ya os diré cómo se sale Porque no es fácil, precisamente Pero El caso es que se puede, chicos Se puede salir Vale, así que Vamos a empezar cogiendo estos cofres Y a ver qué pasa Un cristal ¿Esto qué es? A ver Aquí estás Guardar punto Caverna del norte Vale Esto es para crear un punto guardado Dado que Se supone que aquí Bueno, el siguiente punto Está bastante, pero bastante lejos Pues yo creo que Bueno, pues Sí, quizás se han puesto este punto Para De tener Cierta posibilidad Algo más fácil de poder guardar, ¿no? Aunque solamente se puede colocar una vez Pero bueno De momento vamos a dejarlo ahí A ver Los combates Tengo que decir que aquí los combates Por fin nos van a dar la posibilidad de Bueno, tener todas las materias Habilidades enemigas Completas Chicos Vale, todas las habilidades que nos quedan Por cierto Vamos a mirarlo Nos quedan por aprender Pues se aprenden aquí, ¿vale? Así que Están las cuatro Con Cif Vale Vamos a ver Vale, estas dos fuera Muy bien Estas dos las dejamos Vamos a equiparle una Por ejemplo A Claude Vamos a quitarle recuperar Y le metemos esta Y ahora A Cif A Vincent Que diga Vamos a meterle otra Vincent Aunque Uff Casi No sé Casi que hubiese preferido De cambiar de personaje, ¿no? Pero Poner a Juffy Pero bueno Da igual A ver Vale Vamos a meter aquí Super experiencia Que va a ser muy útil Aquí los enemigos Nos dan bastante experiencia Y si metemos esto Pues nos dan aún más Un 50% más, ¿no? De experiencia Así que Vamos a meter esta Y esta también Super guild Venga Con Cif Vale Muy bien A Cif Gracias por ver el video. Muy bien, sigamos. ¿Qué tenemos? Un dragón, perfecto. De ese tipo se pueden aprender dos habilidades nuevas. Bueno, una, en todo caso, que es láser. Vamos a ver, lo siguiente es esta. Fuerza, dragón. Vale. Pues venga. Muy bien. Aprendida queda. Otra más. Perfecto. Siguiente. A ver. Vamos a aplicar otra vez esta habilidad a Vincent. A los tres, a la vez. Para que quede aprendida. Se supone que esta habilidad hace este apoyo, ¿vale? Nos está... Bueno, nos ofrece, mejor dicho, más defensa física y mágica, si no me equivoco. Es útil, ¿no? Dentro de lo que cabe, así que... La prendemos... Y ya está. Muy bien. Y gasta poco, Pemi, además. Una habilidad bastante buena. Y muy asequible para usarla de vez en cuando. A ver. ¿Dónde estás? Fuerza, dragón. Vale. Aumenta el nivel de defensa y magia de un aliado. Veinte puntos casi. No está mal. Bueno, muy útil. Vamos a ver. Vale. 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 Siguiente pantalla. A ver. Esto va a ser un puto laberinto. Porque para coger todo... Bueno, igual nos perdemos, ¿no? Pero esperemos que se pueda coger todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, aquí los combates parece que salen muy rápido, tío. Joder. Vale, ¿qué tenemos? Parásitos. De los cuales se pueden aprender otra vez aliento mágico. Que nos queda esa habilidad en una materia... Eh... Habilidad enemiga. Así que vamos a manipularlos. Aprenderla. Vamos allá. ¿Con quién se aprende? Con Vincent Vale, encima ha muerto, tío Joder, venga ya A ver, querido Vincent Venga, arriba Vamos, no te mueras tan rápido, tío Vale, Zid ¿Qué coño haces? Vamos a ver, hijo Ah, cuidado, convince que lo matas otra vez ¿Qué me lo matas? Pudo parásito, toca pelotas Venga, muérete Vale Vale Bueno, pues sigamos Más cofres Joder, vamos a intentar poner la materia Enemigo alejado Que creo que está disponible En el equipo de materias Porque si no esto va a ser un puto infierno, tío Cada puto paso combates Joder, hold it Ah, vale ¿Dónde estás? Enemigo alejado Aquí Reduce tasa de encuentros Suerte más uno Vale, venga A ver si hace algo O no hace nada Vamos a ver Pues me da a mí que no, tío Me da a mí que esa materia es un timo ¿Qué cojones? Vaya full de materia, tío Vale, a ver Podemos salir O bien subir por aquí otra vez Para coger estos cofres Así que con lo cual Vamos a cogerlos, ¿no? Que dan penita dejarlos ahí Dan penita, tío Así que venga A ver, aquí ya no se puede subir, ¿verdad? No Está muy alto Club no llega Bueno Ese cofre se cogerá Más adelante Así que por aquí Vamos a ver A ver, hay un cofre ahí arriba Vamos a ver ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Oh, ¿qué tenemos aquí? Un maestro Tomberry Hostia, tío Ese tiene mucha vida Así que mucho cuidado Porque el muy cabrón Aguanta bastante bien los golpes ¿No? Pero Aquí lo más importante De este tipo Tan Maravilloso y tan entrañable Es que Se puede conseguir cinta Con él, ¿vale? Si lo morfeamos Podemos sacar este accesorio Chicos Este Esta maravilla de accesorio Vale, cinta Pero La cuestión está En que morfearlo Con un Ataque normal Pues Como que cuesta, ¿no? Esto Se tendría que hacer mejor Con Yuffie Con su arma final Pero bueno Como ya tenemos cinta Pues pasamos Y ya está A ver, quiero saltar Ahí, eso es A la Claude Vamos Salta ahí Y ahora Abajo Vale De vida a héroe Muy bien Más fuentes A ver Otro golpecito Con Más fuentes Fuente de potencia Aquí hay Como veis Todo tipo de fuentes Fuente de magia Guardia Espíritu Y demás Bueno A ver Por aquí se da Media vuelta ¿Verdad? Sí Vale A ver ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Vale, ese cofre que me lo cojo. ¿Cómo lo cojo ese cofre, tío? Se cogía por la parte de arriba. Pero no veo la forma ahora mismo de entrar ahí. Joder. Bueno. Pues nada. Sigamos con lo nuestro. Sigamos avanzando, chicos. Vamos a llegar a la parte más profunda del cráter. Que se llega descendiendo más. Más abajo. Por aquí. Muy bien. ¿Qué tenemos? Aquí está el grupo. A ver, ¿estáis de junta? ¿O de qué estáis? ¿Estáis de picnic? ¿Os habéis juntado para hacer botellón? ¿O cómo va esto? A ver. Soy el último, tío. ¿Qué pasa? Contadme. ¿Qué hacéis aquí? El camino se bifurca. Nos dividiremos en dos grupos. Vale. A ver. Vamos a elegir a todos. A la izquierda. Menos a Tifa. Chicas. Chicos. Tifa a la derecha. Venga. Tú sola. A la. Venga. Elegimos el grupo. Vamos a meter. Bueno, ahora sí. A Vincent. Fuera. Yuffie. Dentro. Mi Thief. Vale. Muy bien. Lo siento. Tifa. Tú sola. Así que. Apañatelas como puedas. Como buenamente puedas. Querida mía. Cuidado. No te violen. Que si no. Mal vas. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Venga. Lásgate. No seas pelota. Por favor. A ver, vamos Que es para hoy, tío, va ¿Qué coño hacéis? Vamos Venga, Tifa Ánimo, tú puedes No te pierdas Por el camino, por favor Muy bien A ver Más adelante os diré por qué hemos hecho esto, chicos Vale, de mandar solamente a Tifa al lado derecho Y a los demás al izquierdo De momento, a ver, vamos a equipar a Yuffie Con cosas, porque está completamente vacía, la pobre Joder, está más tiesa, tío, que nada Que el cemento Dios Vale, parece que todas las materias de Vincent se eliminan, ¿no? De golpe A ver Sí Están todas fuera Perfecto, me arres al trabajo Muy bien Gracias Vincent A ver A ver, ¿qué le podemos meter a Yuffie? Aquí quedan más materias Vamos a meterle esto Vamos a meterle Otra de estas Vamos a meterle Cuadrimagia Con recuperar Vale, aquí vamos a meterle Tiempo Venga Así mismo Muy bien Megalexir Que estén todos al tope Y a seguir Por aquí Vamos a ver Vale, el camino otra vez se difurca, tío Pero qué cojones ¿Cuántas? ¿Cuántos caminos tiene esto? Vale, Close, arriba O abajo Abajo Vamos a ver Barret Arriba Red Arriba Yuffie Arriba Kaisith Abajo Y Vincent Abajo Y Zid Arriba Bueno Pues cambio de grupo No sé para qué coño esto Sirve de algo Pero bueno Vale, a ver Este camino donde lleva Ah, vale Perfecto Por aquí Muy bien Donde yo quería Muy bien Bueno Hay muchos caminos Como veis ¿No? Podemos escogerlo todos Eso sí Todos los caminos que Los demás Resaminan Pues después Close Puede ir Digamos por ellos ¿No? Pero bueno De momento vamos a ir por este lugar Y ya está Aún queda cueva por recorrer Pero bueno Ya tenemos Remedio Vale Por aquí Esto me suena que es un elixir Me parece A ver Sí Otro Tombery Tío Venga Pues te vas a quedar ahí Majete Te vas a quedar ahí Majete Venga Ala A tus anchas Vía libre A ver Otro cofrecito Con Vale Pocion X Seguimos por aquí abajo Y a ver Que pasa Vale A ver Fijaros que aquí Hay gato encerrado Vale Aquí Se supone que hay una materia Que no se ve apenas Que es oposición mágica Pero si pulsamos aquí círculo Vemos que Close La coge Vale No se ve Porque aparentemente Es que es imposible verla Pero Si pulsamos círculo Vemos que Close Pues coge esto Vale Materia Oposición mágica Una de las últimas De las azules Nos queda otra Que es ataque furtivo Pero esta Se consigue Bueno Bastante más difícil ¿Qué tenemos? Contraataca con magia O invocación Si hay ataque Vale Visto de otra forma Con un contragolpe Pues Close Hará la magia Que esté combinada Con esta materia Vale Si es una invocación Pues la utiliza Si es una magia Pues igual Con comando Si no me equivoco No funciona Vale Si ponemos No se Un comando de tipo Robar Por ejemplo Manipular No funciona Solamente es con magias O con invocaciones Vale Así que Así que Uno más Pues Ya tenemos ahí Muy bien Cogerla Porque es la Es única Esa materia Vale No se puede ni comprar Ni adquirir En otro lugar No se puede ni comprar No se puede них No se puede niPer Vale, a ver Vamos a ver, queda saber como Cojones putos combates, tío, como Llegamos al otro cofre que estaba ahí Hostia, un rey bélgimo, tío Joder Ah, pues a ti te voy a matar No te voy a dejar suelto por ahí Sin correa y sin nada Así que venga, al hoyo Vale, esto es cosa de Cloth, parece, ¿no? Porque Cloth y... Vamos, Kai-Seed y Vincent Como que no... No caos en una mierda, tío De daño Así que venga, Cloth Ataca Vale Lo ofrecito con vacuna Por aquí hay otro que lo he visto Con... que tenemos... Eter turbo Muy bien, a ver, por aquí sí puede saltar Así Saltar y escalar, joder, qué crack flow Qué puto crack, tío No, 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 no... No, 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 no... Vale, a ver, seguimos con más Más caminos por aquí A ver, más cofres Poción X Vamos a, hablando de poción X Vamos a curar un poco al equipo Vale A ver, por aquí no sé si hay algo más En la cascada esta O lo que sea esto, ¿no? No hay nada más, parece Vale, Claude, a ver, abajo, tío, abajo No arriba, por favor No me confundas Ether Turbo, muy bien, a ver Viene un rompecabezas, chicos, aquí hay una materia Vale, aparentemente se ve, como veis, que está flotando ahí En la corriente, pero Vemos que no se puede coger, porque automáticamente Claude Eh, digamos, pega un salto Hacia arriba o hacia abajo Vale, sin poder coger la materia, pero La materia en cuestión se puede coger Si justo pulsamos el botón círculo En el momento adecuado Así que Vamos a intentar sacarla Porque de hecho es una materia bastante útil Que es mega todo, si no me equivoco Así que Aquí no nos vamos sin cogerla Se tarde lo que se tarde Así que Vamos a ver Vamos, Claude, a ver como te las apañas a cogerla Anda, mira, ya está Se ha quedado Ahí paralizado, tío, qué bueno Qué bueno Vale, obtenida queda Muy bien Ya veis, no es difícil Es quizás un poco de paciencia Si no sale la primera Pues seguir intentándola hasta cogerla Vale Y bueno, qué decir Esta materia Vamos a ver Es exactamente igual Que la materia a todos De hecho ya veis Todos los efectos en cada ción Pero Esta materia va independiente Vale, es decir Si le equipamos ahora Por ejemplo con Con pincel Vale Ahora si metemos magias Igual en la En la ranura que sea Pues estará combinada Con la materia a todos Vale, es decir Toda la magia Se podrá utilizar A enemigos múltiples Por cada nivel de la materia Mega todo Vale Si metemos, no sé Por ejemplo Recuperar Pues podemos Digamos Meter el efecto A la materia a todos Sin estar puesta Vale, porque ya está Está en su lugar Chicos Vale, si está mega todo A nivel 2 Pues podemos usar dos veces A todos los aliados En este caso La magia a recuperar Vale Con lo cual podemos Aumentar este efecto Si metemos más magias Materia relámpago Por ejemplo Materia tierra Materia fuego Y en fin La que sea Vemos que ahora Pues podemos usar Todas las magias Que hemos puesto A todos los enemigos Vale Con la materia Mega todo Ya veis Y de hecho Bueno Tiene la misma función También que la materia Fulminar a todos Como veis No se Añade Por así decirlo Este comando Chicos Fulmina Vale Los ataques Los ataques También son múltiples Afectan a todos Los enemigos Muy útil Verdad Esa materia Pues Cogerla Porque si no No hay más formas De obtenerla Chicos Ni comprar Ni obtener De ningún otro lugar Ni nada Vale Si la queréis duplicar Ya sabéis Si la subís A maestro Ya está Muy bien A ver Hemos llegado Allá Al final Del cráter Perfecto Bueno Vamos a ver Ahora viene lo bueno Vamos a intentar Retroceder Hacia atrás Para ir por los caminos Que Hemos enviado a Tifa Y al resto Que aún queda Bueno Una Una parte de la cueva Que no hemos examinado Así que vamos a ello Aunque hay más materias Que obtener ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¿Qué haces? No me amargues Tío Joder Si estás deprimido No tengo la culpa Vamos Equipo Vale A ver Esta vez Vamos a ir por aquí Por este lado Vamos a ver Este lado es bestial Este es cojonudo Este es el mejor sitio Sin duda El juego Para subir nivel A las materias Supongo que ya conocéis El El truco de aquí Los enemigos que salen Nos dan Un porrón de AP Chicos Que son las marmitas Mágicas Vale Pero esconden truco Evidentemente Para que Bueno Se puedan matar ¿No? Pero A ver si salen Y ya pues lo explico Que seguramente sí Porque esos tipos salen Bastante rápido Joder tío Otra vez tú Me callas Si te he visto antes Tío Que pesado eres Por Dios Venga A ver Joder Cloud ¿Dónde coño Te metes Tío Saben nadar Y todo Madre mía Tío Que bueno A ver No salen Joder Putas marmitas Tío Venga Esto que es Que tenemos aquí Un remedio Vale Bueno Ahora se salen Creo ¿Verdad? Vale Nos sale una Bueno Nos pide algo Elixir Muy bien No lo ataquéis Vale Sin antes darle Este elixir Y si no la cagáis Porque la tinaja Digamos escapa Escapa o explota Una de dos Pero bueno El combate se termina Y no podemos Digamos derrotarla Vale Así que Le ofrecemos el elixir Que nos pide Y ahora La matamos Muy bien El resultado Es el siguiente Un porrón de AP Y de experiencia También Como ves Fijaros 8000 de experiencia Y 1000 de AP Tío Una pasada Y no solamente esto Hay a veces Que salen dos Dos seguidas Dos marmitas Juntas Dos tarros De estos Vale Así que Fijaros aquí Lo que podéis hacer La bestialidad de AP Que se puede conseguir aquí En las materias Más si tenéis aún Bueno Armas con crecimiento doble O triple En este caso La cimitarra de De Cid O apocalipsis de Declos Vale Podéis aquí Bueno Y ahora se subir materias A maestro En un momento Al igual que El subnivel Por cierto Con dos marmitas Imaginaros 16000 de experiencia Pues Vamos Es una salvajada Totalmente Y si no me equivoco Bueno Hay más enemigos aquí Que no están Más AP todavía Que son una especie De bolitas Mágicas De color naranja Que no están Más de 2500 Si no me equivoco De AP No nos dan experiencia Eso sí Pero De AP Pues son casi 2500 Una pasada también Pero bueno Si queréis un consejo Bueno Pues Aquí es conveniente Que dase bastante tiempo Para Bueno Subir el nivel de las materias Y el nivel de los personajes Chicos Con esto de las marmitas Vale Pero Si no tenéis el exire Ya sabéis Podéis recurrir al truco Del elemento W Vale Que aquí Yo creo que es aquí Donde más Se utiliza El fallo este de la materia Para duplicar el exire Pero bueno En mi caso Voy a seguir Ya intentaré Subir Las materias Fuera de cámara Evidentemente Sin grabar nada Para Bueno Tenerlas todas a maestro Todas las materias mágicas Materias de comando Materias de invocación Y en fin Todas las demás Con este método Vale A ver Aquí hay una materia Que la estoy viendo Un guisante A ver Un guisante ¿Qué es esto? Una materia Escudo Y nos dice solamente esto Materia escudo No nos dice Nada más Otro fallo De la traducción Como siempre Bueno Para variar Más fallos A ver Y por si fuera poco Esta materia También tiene más fallos En la descripción La materia escudo Esta que hemos cogido ¿Dónde estás? Aquí Vale Equipa magia escudo Bueno Requiere 10.000 AP Para Poder utilizarla Pero básicamente Esta materia Lo que nos hace Es que nos ofrece Invulnerabilidad Vale Es decir Los ataques Bueno No causan daño Y los ataques elementales Absorben vida Vale Pero bueno Esto Evidentemente No es tan Digamos Tan divertido ¿No? Porque su efecto Dura muy poco Son 10 segundos Si no me equivoco Vale Lo que nos ofrece Este Este estado Chicos Con 10 segundos Ya me diréis No se puede hacer nada ¿No? Pero bueno Si durara un poco más Quizás esta materia Sería la mejor del juego Sin duda Pero bueno Con 10 segundos Ya me diréis No se puede hacer nada Tío Guardia imperial Vale Una armadura Vamos a ver Vale Bueno Bastante útil También Sin duda ¿No? Mucha defensa Pero bueno Donde esté el cesador Que se quite lo demás Muy bien Sigamos Estudio y los tomberis Tío Hasta las narices Hasta las mismas narices Que pesados Si me voy a mataros Con mucho que me parezcáis Hostia puta Con toda la vida que tenéis Madre mía Lo único bueno es Lo que os he dicho antes La recompensa más Valiosa Extinta Yo creo Porque la experiencia que nos deja Y el AP Es Vamos Una mierda Sinceramente Para toda la vida que tiene Joder Otro más Venga ya tío Voy a soñar Voy a soñar con tomberis Esta noche Dios mío Mi vida Joder tío Que traumita Por dios Bueno A ver Sigamos Ahora Estamos en una especie De jardín ¿No? ¿Qué coño es esto tío? Una luz Una luz cegadora Oh my god Bueno venga Sigamos escapando Chicos Vamos a ver A ver Aquí se supone que hay dos materias Vale Dos materias que no se ven muy bien De hecho Arriba Si os fijáis Hay un punto morado Justamente aquí Donde estamos con Cloud Y no está esto Materia magia y doble Otro fallo Se supone que esta materia Es de De comando Y como tal Pues tiene que ser amarilla Al cogerla Como veis No lo es Este color morado Pero bueno Otro fallo más Magia y doble Vale Bueno Lanzado dos magias a la vez Fácil ¿Verdad? Un montón de AP requiere Joder 250.000 tío Dios mío Que locura Que puta locura tío Vale A ver Más materias Aquí hay otro más Venga ya tío Esto es acoso Esto es acoso ya eh Esto es acoso Tombery tío No te digo más No me hago Tío Que pesado Vale Materia de contar A ver que hace esta materia Vamos a ver Ataca con comando combinado Cuando se producen daños Vale Es decir Con materias amarillas Solamente se pueden combinar con esto Ni con magias Ni con invocaciones Solo con comandos Materia mágica Bateria amarilla Que diga vale Muy bien Bueno A ver Pues ahora sí Ya no hay nada más Por fin Vamos por aquí A ver Si los combates nos dejan tío Como se haga otro Tombery Madre mía Me pego un tiro En serio Vale A ver Hemos voto donde antes Muy bien Pues queda una cosa más por hacer Chicos Pero Yo creo que vamos a hacerlo En el siguiente capítulo ¿Verdad? Vamos a meter aquí El cristal salvador Que hemos cogido Y vamos a guardar Vale Dado que esta zona Es la final Vamos a meter aquí El cristal Y guardamos Vale ¿Quieres crear punto aquí? Sí Muy bien Perfecto Aquí se queda Este punto Ya no se puede coger Ni cambiar de sitio Vale Bueno Pues En el siguiente capítulo No sé ¿Qué haremos? Chicos No sé si grabar Bueno grabar Fuera de cámara Ahora intentar entrenar Con las marmitas estas Para subir el nivel De las materias Subir al El nivel de los personajes Y demás Pero bueno Ya lo veremos Vale Así que Fin del episodio Espero que os haya gustado Como siempre chicos La serie está ya Bueno prácticamente a punto De acabarse Vale Así que muchas gracias A todos A los que me seguís Y hasta la próxima